hola hola mis bellas chicas como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien en esta ocasión preparé para ustedes estos hermosos pantalones pantalones colombianos algunos son rotos muy a la moda algunos son enteros todo esto que aquí les muestro hermosas es una maravilla el pantalón colombiano es el más perfecto es el más hermoso con el que hace lucir tu cuerpo maravilloso y te le da un toque perfecto a tus outfits casuales o formales dependiendo en qué ocasión vas a utilizar estos bellos pantalones colombianos estos pantalones colombianos son la maravilla para la mujer moderna de hoy en día es lo que toda mujer desea y necesita para verse bien siéntete bien y luce espectacularmente bella utilizando estos pantalones tipo colombianos son la tendencia de este 2024 para que siempre luzcas muy bella tu cuerpo y estés a la moda y sobre todo para que lleves puesto lo que está en tendencia y nunca pierdas el estilo la distinción y la vanidad porque ante todo el estilo la mujer femenina de hoy en día siempre quiere estar a la moda siempre quiere llevar puesto lo que está en tendencia por eso aquí les muestro el día de hoy todos estos pantalones hermosos de tipo colombiano que están maravillosos que tienen bastante stretch algo que acomoda muy bien a tu cuerpo algo que hace que estire y acomode a tu figura a tu estatura y a tu figura hermosas pues yo las dejo con este vídeo esperando que les haya sido de mucha utilidad si es así regálame un like por favor y no te olvides dejar tu comentario y si puedes comparte con tus amigas este vídeo te lo agradeceré enormemente y te invito a suscribirte a este canal si no te has suscrito y si ya te suscribiste mil gracias por estar nuevamente aquí les envío un cordial saludo para todos mis suscriptores y todas las personas que miran estos vídeos gracias saludos y bendiciones para todos les deseo un excelente maravilloso y bendecido día hasta pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.